La empresa de construcción y montaje en Granma realizó su foro de ciencia y técnica en el que se presentaron más de 30 ponencias que muestran las soluciones de los trabajadores a problemas existentes en la entidad. Este tipo de evento le proporciona a la entidad poder ir resolviendo todos los problemas, las problemáticas que tiene la entidad con respecto a situaciones referidas a la limitación para adquirir piezas y agregados para la reparación de equipo y algunas soluciones que hay que dar a pie de obra para el proceso constructivo de la empresa. La decimosexta edición de este evento aunó a técnicos e ingenieros en tres comisiones que mostraron las alternativas ante las dificultades existentes en las actividades constructivas de capacitación informática y equipos de transporte y tecnológicos. Mi innovación consiste en la recuperación de la cuchilla de riego de tierra de una motoniveladora Hidromec a partir de que ya de cinco años de trabajo que tiene ese equipo aquí en el país colapsó la hoja de la cuchilla de riego de todo tipo de material. ¿Me entiendes? Y entonces a partir de ahí nos dimos a la tarea de nosotros recuperar esa parte dañada del equipo y cogimos hoja de teja que están en un almacén en ocioso de teja de bulldog SD32, una teja grande y fuerte de buen esquédulo para fabricar una hoja de cuchilla. Mi empresa y el país con la realización de este trabajo ahorró 14.425.96 miles de pesos en MLC. Sin dudas los foros de ciencia y técnica son espacios que permiten socializar las innovaciones realizadas en diferentes áreas y que pueden ser aplicadas en diversos sectores de la sociedad y contribuir así al desarrollo del país. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.